El tequila Valle Sagrado de un servidor es una extensión simplemente a ese orgullo que yo tengo de ser mexicano y de mantener sobre todo la tradición viva. Bueno, mi pasión es realmente por la tradición nacional, tengo la obligación de compartir esta belleza con mis hijos, con mis nietos y con el mundo entero porque me siento muy orgulloso de ser mexicano. Es maravilloso pues quitarme la corbata, quitarme el traje y ponerme el traje de manta, un buen sombrero de palma, montarme en mi caballo y ponerme mis huaraches y recorrer esa tierra maravillosa de Jalisco. ¿Cuánto tiempo le dedica, señor, a hacer esta actividad? ¿Cuánto tiempo ha de ser? Pues para ser honesto, a la menor provocación. A la menor provocación me monto en el avión y nos vamos para allá. ¿Y se suman a la lista de famosos que intercambian sus carreras artísticas con la de empresarios? Bueno, mi carrera artística es sagrada, la amo profundamente, pero todo esto es una forma de diversificarme, de estar más cerca de ustedes. Como que todo va junto con pegado, ¿verdad? La parte empresarial pues es un deseo básicamente de mantener mi tradición viva. No tengo una hacienda, no tengo un ranchote. Tengo una tierra de trabajo en donde amamos al agave azul. Lo que queremos hacer es poco a poco, no tengo prisa más que por hacer las cosas bien hechas y quiero continuar poco a poco creciendo con este producto que habla muy bien de México y por supuesto no solamente conquistar a mi gente, sino tratar de conquistar o seguir conquistando mercados internacionales ya que en España y en Italia pues ya es un producto que han reconocido como un producto premium. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.